Hola y bienvenidos fans de la VIA Games, hoy el otro estamos aquí en Transistor, continuando donde lo dejamos, justo en el anterior episodio que fue el primero comenzamos esta aventura de la cual me acuerdo de bastante poco, tengo que volver a aprender como funcionaba, vale, con esto se hacía un flash y que teníamos soltar granadas, lo cual está bastante bien para dárselo al flash y a ver que hay aquí, última selección hace 8 días. Bueno, somos esta cantante que por algún motivo su novio ha muerto y se ha convertido en nuestra espada, vale, en este Transistor que tenemos aquí que es un USB, mi novio USB y bueno, es un sistema de combate curioso de turnos no turnos, ¿va a ser esto el bicho? ¿Eres tú el bicho? Oh, sí, sí que era el bicho, oh, sí que era el bicho, sí Eh... generaciones de estantes Ah, claro, pero tiene esto, vale, descubrimos que haciendo así y luego haciendo así y luego haciendo así, hacemos un combo de daño A ver, tenemos un paparazzi Vale, uh, mira, vale, me he soltado ahí eso Entonces esto va aquí, luego soltamos la hostia, luego soltamos la B y aprovechamos y nos vamos Ah, pensaba que te había matado Dos paparazzi A ver si os alineo Ah Oh, este también dispara Vale, o sea, me alineo a esos Luego me acerco un poco Una hostia ¿Otra hostia? No, vamos a tirar directamente la B y nos... y no me queda para marcharme Mira, le hemos matado X B Eh... y ahora va la A Vale Ah, está vivo Ah, vale, claro, porque con... había uno esto que... Ah, espera, es verdad Que las células tenían vida Vale, y esto que he hecho no vale de nada Venga, hombre, muérete Ala Bueno Como siempre lo puedo hacer mucho mejor No, no... todavía no soy bastante bueno Pero vaya Se me hace complicado, eh Porque es estrategia, pero te da Te tiran como para correr Pero claramente no es de correr Uy, pues no he tocado el botón que era Ah, vale, pues sí Me he avanzado demasiado ¿Vares 17? ¿17 bares de qué? ¿De presión? No creo, ¿no? Qué burrada Perdón, me he muteado 17 bares son muchos bares ¿Puedo bajar por aquí? ¿Qué es eso? ¡Uah! Un proceso Entonces tenemos esto Luego esto Lo muevo un poquito Y le metemos... Ah, ¿este no llega? ¿En serio? Sí que llega, sí Hay una manera de llegarle Yo le llego Ah, espera, espera Es que me está haciendo bien Vale, el que quiero darle es este Ahí, este El... La hostia grande Vale, y luego... Vale, no me queda ya Ah, es verdad Vale, espera No puedo hacer este Bueno, sí, sí Sí puedo hacer este Lo bueno es eso Que gano más experiencia Porque tengo una cosa mala Que es que las células Tienen un escudo Pero bueno, da igual Porque como tengo lo de que Hacer así Salto bombas Que está bastante bien Bah, qué mal Cuidado con esos, ¿eh? Uy, hay un montón Proceso mejorado Radio restauración por dos Lo que tú me cuentes Esto está bastante bien El hechizo este Realmente es eso Cuando solo llegan a la célula Ya la rompo Ah Ah, espera ¿B? No, no Que no es la B Que me equivoco Es primero la X Luego la B Y así metemos combo Este combo Lo saqué en la Te lo enseñan En una de las pruebas Y está muy bien No sé por qué he tirado Tanta mierda de esa Ole Pues sí, vale Efecto Gano un paquete volátil Golpea el paquete Para provocar una explosión Esto era una chorrada Incrementa El área de mayoría De funciones Esto puede estar bien No sé para qué Oculta la forma física De usuario Atacar por las espaldas Que tampoco No veo bien las espaldas No sé Pero es que Eso solo vale uno No me de caché Ah, vale Esto es un hueco de El proceso Genera algunas veces Células Cuando se elimina Ah, vale Bonificadores de nivel Proceso Para que el daño Sea el doble Y esto para que A veces genere Dos células A ver Es que esto es un problema Si ponemos dos células Con la Es que es un 2% De niveles Que no me merece la pena Para nada Pero o sea Me voy a coger Pero no lo voy a usar O sea Creo que no me merece la pena Para nada Vaya El cielo azul No es una obligación Ayuda a crecer A crear un solsticio Trimestral inolvidable Votando por tu color favorito El cielo Espertino Toma ya Naranja tostado Tú el 19% Residente se ha elegido Naranja tostado Gracias por tu opinión Que raro, ¿no? Que puede ser El core del cielo Vale Entonces le podemos poner Esto A ver Claro Es que aún me queda energía Le podemos poner esto Algo Mira porque tenemos Eh Esto le daño por la espalda ¿No? Vale ¿A qué le podemos poner Daño por la espalda? Al ataque normal ¿No? Lo veo lógico Porque si no Si no ¿A qué? Están en celulares Estos Espera, a ver Primero Esto Y luego Esto Y luego Esto ¿Estos no sueltan Célula? Me son bola Oh, espera Que ahí Ahí sois muchos Ah, no me cago ya No me sale muy bien esto, eh No me ha salido Bien Vale Ya tiramos esto Esto Y si me queda algo Podemos tirar Esto Pues son difíciles Esquivar a veces Son todos estos Mola que el combo Se mantenga Incluso fuera de Fuera de la mierda Esta ¿Qué quieres probar? Magnífico Parece que es un buen volumen En el momento del juego Está un poco Está un poco bajito Bueno, yo lo veo Un poco bajito Da igual, ¿no? Si es que tampoco He conseguido nada No Me gusta lo que tengo Ahora Uy, pa No puedo contar Todos esos Ya, ya Si, si, si Estoy, estoy Si, si Si, si Si Haigrise Haigrise Como el actor de doblajes Te está susurrando todo el rato ¿Qué? Que pregunta alrededor ¿Qué? Ah, la probabilidad nueva Venga, vamos a hacerla A ver si consigamos un combo nuevo, tío ¿Se volverá el cielo a naranja? Guarida, teo Preocúpate del proceso escarriado Ay, qué mono Hola Qué guapo Le mete al... Can you pet the dog in transistor? No parece, ¿no? You cannot pet the dog in transistor ¿Cuál era? ¿Este está hecho ya? Uno de siete Ah, vale, no, que son... Ah, vale, que son las pruebas que tal Estabilidad, uno de tres Vale, velocidad dos de seis Vamos a ver alguna de estas Prueba de planificación Esto será rollo, matalos a todos en un solo turno o algo así Muy probablemente Prueba de planificación Prueba de planificación Uno de siete El primer proceso en un turno Vale Pues me imagino que habrá que hacer esto así Y luego hacer así Toma ¿Qué me han dado? Ah, nivel Esto te sube de nivel No sé qué es bloqueada esta y nedglass Estas molan Las de planificación pueden molarme, tío Voy a hacer otra ¿En serio? Solo te dejan como de poco en poco Ah, vale Para que no farmes A ver, estabilidad ¿Qué será, estabilidad? Destruir toda la mierda esta Resiste al proceso Opa Vale, esto como que me hacía invisible, ¿verdad? Guapísimo Claro, no tengo para teleportarme Ojo, complicado, ¿eh? Espera Tú hazte, amigo Tú hazte, amigo ¡Ay, no le he dado! ¡Boo! Me va a morir cien por cien ¡Boo! Me muero, me muero, me muero ¡Hazte mi amigo! 30 segundos Ni de coñísima No sé cómo hacerlo, tío ¡Ah, me han pillado! Mejor tendría que no haber hecho nada Ah, tengo el turno de emergencia Me puedo apartar Pues no sé de qué otra cosa que puedo hacer ¡Boo! ¡Corre! ¡Adelante! ¡Invisible! Si sobrevivo a ser de chiripísima, ¿eh? Tú, hazte mi amigo ¡Oh! ¡Uf! Menos mal que tengo infinitos de estos Porque, no sé ¿Cuántos turnos de emergencia tengo? ¡Ah, qué mal! Ah, pero sí, tío Es casi imposible fallar Aunque me haya muerto Ya ves, ¿no? Aunque te hayas muerto He tenido como tres intentos más Bueno No parece que el juego lo hicieran Para ser complicado Pero, no sé, tío De alguna manera Supongo que los más adelante Así que será imposible Esos son los que me van a costar, tío Los de huir Porque, tío Me dan mucho ¿Esto qué? ¿De qué va esto? Ah, de matar rápido, ¿no? 48 segundos, tú A ver Supongo que tiene que haber un combo, ¿no? ¿Qué hace esto? ¡Ah, el paquete! Vale, espera, espera, espera Vale O sea, el paquete es la B Entonces yo puedo llegar aquí Y poner un paquete ¿Verdad? Que revienta Y después hacer ¡Ah! ¿Qué hace esto, tío? Te lanza a un sitio y En plan, te lanza Te teletransporta Hasta el enemigo ¿No? Algo así ¿What? No entiendo del todo Entonces esto No me te transporta, ¿no? Tira un pelotazo o algo ¡Ah! ¡Los atrae! ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale Los atrae Vale, eso está bien ¡Ah, vale! Eso está guapo O sea, yo suelto el paquete Y luego les atraigo ¿No? Celuloide Claro, pues se llama Get El hechizo este Ve aquí Claro, y se meten Vale, por eso están muriendo Porque se están metiendo En la radio de la explosión ¡Oye, qué guapo, ¿no? Qué guay, qué guay Ese combo mola Claro, pero no tengo el Get todavía ¿Verdad? Pero ese combo mola, tío Soltar la bomba y atraerlos a ti Ese combo mola un montonazo Necesito el Get, eh Quiero el Get Guau, guau, guau Quiero el Get Deixar un... De práctica Ah, esto va a ser un nivel random Y ya está, ¿no? A ver, dan experiencia Último, tú Ah Ah, vale Esto es una práctica Tienes todas las funciones, ¿no? Ah, bueno, no Tienes las que tienes Bueno Eh... Insta más funciones Eh, tío Me da igual Que no voy a jugar Ahí me voy a poner lo que tengo Pero vaya, que me voy Que no, que no, que no Me voy por si acaso Luego me lo quitara Me lo quitara o algo Yo que sé Creo Que no, que no Que no, que no Que no me cuenten mierdas Que no necesito practicar Que soy un genio El juego no es tan largo, tío Pero Ah, el proceso El perruche sigue ahí Fíjate El proceso corrupto El perruche El ciberbot Que no lo puedes petear O sea que Es Es frustrante Este juego es previo a Can you pet the dog? Ah Esto que son Portentosos Amplificador de objetivo Lo que tú me cuentes Sí Me vas a amplificar Lo que yo te cuente Porque a esto No me vas a sobrevivir Si yo te hago así ahora ¿Por qué no le he metido a aquel? Se proteger entre ellos O algo What? Que huye Míralo La picharra esta Que huye ¿Huyes de qué? Ay, me he equivocado Espérate, hombre Que es X primero Y ahora la B Y ahora una Me escapa ya Y Yo sé Llevaos una leche Y Otra leche Ah, ya no me caen leches No se pegan entre ellos Cuando son los dos Mis amigos Ah, estos son muy tontos Buena, hombre Verdaderamente Si dominas el juego Tiene que ser una pasada De guapo No hay nivel que valga Uh ¿Vos? Trashonheart se ha esfumado La administración interna Intentan En administración Intenta encontrar Una explicación Arrepentida De la desaparición De la histórica Como monumento De High Rise Noticias de desarrollo La cambiante fachada De Travers Con Hall Podría ser una historia Informes independientes Han confirmado Que toda la estructura Se ha esfumado Un área de 100% Manzanas En torno a la ubicación De la estructura Ha sido asignada Desconecta pendiente Investigación de B Mientras los dominizadores Iban a cabo Una exploración exhaustiva Que es donde Pasó lo tuyo, ¿no? Uh No sé si esto Es más rápido o no ¿Qué es eso? Animadora Capacidad de munición ¿Qué es eso, loco? Ah, un paparazzi Capo, ¿dónde está El otro bicho? Ah, vale Aquí estabas Voy a echarle otra X Y luego irme de aquí Lo bueno es que si lo hago bien Si me voy dejando una explosión Cúrame Ah, no No he podido Ay, cuánta vida me quitan Espera No te vayas escudo Jolín Cuando se largan, ¿eh? ¿Las células me dan vida? Yo creo que sí, ¿no? Un poquitín Ah Protéjeme Pues no sepa que No creo que me ven Mira, por la espalda Espera Ole Toma ¿Esto es algo? Parece algo Aún no lo sé Yo venía de abajo O de arriba ¿Ves esto? Esto es lo que la camarada Quiere nuestra ciudad Bastante bonito Me está gustando Pero Tiene sus cosillas Me pongo aquí Para guardar No puedo hacer nada No sé Estoy al noventa y pico De experiencia No limitador disponible Ah, bueno, no Pero eso es la ¿Van a aparecer aquí bichos? Muy poquitos Esto, ¿eh? ¿Se podía cantar? ¿Qué pasa? Get ready Ah Sí, sí Tiene como Oye, pero bueno Que no es como si irme Fuera una cosa voluntaria Tú ahora eres mío Creo que no he usado El que quería No, ni de coño Ahí sí Ah, nos ha muerto La otra Toma ya Eh, el get Ping Disparen BFP10 Cinético en línea recta Produce el coste de planificación De turn No, tío Yo quiero el get Atrever el objetivo del usuario Es más potente De objetivos lejanos Hace que la mayoría de las funciones Atrever objetivos También puede estar bien, tío Pero me gusta el get, tío Eh, me hace una nueva de mejora Actuar una nueva de mejora Se contiene la nueva de activa Ah, ah Fíjate Es que se me Se me están Se me están ocurriendo Sinergias a mí, ¿sabes? Vale, podemos meter aquí Una cosa No lo sé ¿A qué se lo ponemos? ¿Al flash? ¿Hacemos que el dash haga algo más? ¿Para qué? Eh, no sé Al golpe normal Que haga algo más Que no lo sé ¿Y esto? El proceso de regenerar A partir de las células Mucho menos tiempo Tontería El usuario pierde acceso A seis memos más Es posible que se instante en funciones Es que ¿para qué, tío? Es que no voy a usar estas cosas Me parece que da muy poca experiencia Para lo malo que es Creo yo Entonces ahora la X Que es mi golpe normal Tiene un Una ranura más Quiero el get ¿A quién le pongo el get? Se me ocurre que ahora A lo mejor Es que el combo de la explosión Puede estar bien, tío ¿Tengo que hacer combo de la explosión? O sea A ver, resista, resista, resista Ah, es que no tengo la explosión Calla, ¿verdad? No la tengo No, esto era un bichillo Pero esto no Ah, y te hablaba Y te hablaba de la peña Esto mejoraba algo, tío No me estoy enterando bien Eh, claro Pero no tengo Entonces no tengo A ver Yo pondría El get Ya, tenemos ahí uno Ah, vale Esta es la pasiva A través de la salida Velocidad de lejos Ojo, cuidado, eh Claro, pero más que al final No puedes tener toda la energía Entonces, a ver Yo pondría el get Vale Yo me pondría El get en la B Por ejemplo No sé, el get es como Cosa de la A Ah, pero es el get en la A Vale Entonces, ¿qué hacemos cuando Metemos el get? Eh O sea, en ranura mejorada ¿No? Mira, podemos subirle el alcance al get ¿No? Podemos subir el alcance Puedes hacer que tenga alcance Y esto mejoraba el alcance Entonces tenemos un get con alcance Luego Metemos una hostia Luego le enganchamos esto ¿Sabes? Estoy pensando en el combo Luego parte El flash Con bombitas Y Y a la hostia ¿Qué le podemos meter? Meta la potencia Ah, para atacar por la espalda Estoy viendo un problema A ver Como les estamos atrayendo Podemos Meterle esto a esto Y Es que me darían falta cosas, tío Y esto a esto Es que por la espalda No nos vamos a pillar Esto es que te oculta un poquito ¿No? Si esto es una mega explosión Que suelta daño por la espalda Esto puede estar bien O sea, al final A ver, tampoco es tan poderoso, ¿no? Pero O puedo Tengo limitadores Ah, vale No, esto es el limitador Quiero que lo use No entiendo Es que yo me quitaría esto Por final me da igual Y le veremos esto a algo, tío ¿Esto qué hacía? Una función activa kill Daño base 500 Costo de practicación 110 Pero lo hacemos 25 probabilidades De convertirse en usuario Al usar turn Ah, vale Que cada vez que utilice turn Me vuelvo a ser super señor No estoy utilizando bien Todo lo que podría utilizar, ¿eh? De hecho, fíjate Lo vamos a hacer así Mira Vamos a quitar esto Vamos a ponérselo a esto Y entonces Ahora tenemos ¿Qué? Tenemos mucho más alcance Y los proyectiles Mucho más rápidos Eso con el bridge Que es la hostia Ah, eso es lo que me ha salido Va a ser súper guapa Pero bueno Pero bueno, loco Entonces, el combo es Ah, es inmortal El perro este El combo es Get Get Hostia Y no voy a tiempo Ah, vale Es que Get Get tarda tanto Tío Ah, es que no he utilizado Get Es que soy imbécil Ah, ya no he suelto No he suelto mierdas Espérate Esto es un problema Ahora, ¿eh? Loco Hace quieto Claro, ya no he suelto mierdas No he suelto mierdas Cuando hago así Vale, esto es un problema Que ahora se me genere esto Por el escudito Uf, entonces es un asco, tío Uy, le hago sin querer Me gustaba soltar Pelotejas Después de hacer el flash Me gustaba soltar pelotejas Pero no sé La habitación del club Está desconectada La habitación central O fuera Por detener amenaza Y trasladar a los ciudadanos A las zonas más Seguras designadas Aunque se desconectan Las cifras de víctimas Los informes de personas Aparecían en superhéroes 100.000 Las autoridades Nigan cualquier conocimiento Previa de epidemia En instalar a los ciudadanos A desplazarse Hacia el este Lo antes posible Así como realizar solicitudes De trasladados No sé hablar Tengo que empezar A hablar más lento Pero bueno, siempre lo digo Ojo, tu comentario Se ha revisado Para moderación O sea, te lo ignoro Es por ahí O por abajo Por abajo Es una zona Esta secundaria ¿No? ¿Es tu casa? Parecía apartar Era tu apartamento ¿No? Toma Pero bueno Todo rico Una pizza de esta De pescado Pues no me da Con el concepto De la pizza De pescado No es asqueroso Oye, cállate Que estoy hablando yo Puso para comer Ah, no Termina de comer Pero bueno Pero bueno Get 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 Eh Mega hostia Combo Déjame en paz Oye, déjame en paz Get Get no hace daño Pensaba que sí Get Get Espera Vamos a hacer una cosa Mega hostia Y Bounce Claro, y le meto por la espalda Ojo, eh Al genio El perro le hace daño Oye, tocó Que asco de perro, eh Ya tengo que empezar a ocuparme del chucho antes Jaja en paz Por favor Ah, que le da poder Ah, mira Toma Kill Eso está bien Que te puedan dar el kill este Una de cuatro Se convierte en una leche Absurdamente poderosa Está borracho Uy, se me está volviendo borracho Vale Cuanto menos para Ah, lo puedo instalar otra vez Ah, no ¿Cuál es el que he perdido? Ah, vale Este Eh, espérate Pues me pongo algo, ¿no? O sea, no sé Puestos a no tener nada Pues ya lo desinstalaré luego Funciones sin usar disponibles Véngame cuentas Sí, hombre Piscina Hombre, no sé Te dejo fuera Ni que te pudiera Ni que no te pudiera soltar A lo mejor no eres mi novio A lo mejor eres mi guardaespaldas Cien escaleras No es lo mismo una escalera que un escalón, eh Hombre, a veces eres un poco pesado Ah, que me sueltan cositas Al caminar sueltan cositas Arrastran de seguimiento Que son pesadas No hacen daño Eh ¿Esto es como era esto? Ah, claro, si no es que no tengo el crash Que sí, hombre No me está gustando el get Si no le pones la El rol de tal Si no tienes lo de la bomba La bomba es que no la Vale, o sea La bomba la tengo que desbloquear Creo que me voy a poner ese combo, tío El de la bomba Me gusta bastante Señor, por el amor de Dios Ah, esto me lleva al sitio seguro Ah, aquí estás bien Para que puedas hacer esto en cualquier momento Vale Vale verificación, venga va esto está bien esto es una buena idea a ver si me sigan más combos pero bueno, loco en un turno ostras, es un patán, ¿eh? situate el objetivo para atacar por la espalda Crash hace que los objetivos sean más vulnerables ah, ¿en serio? espera, entonces Crash es la A, ¿verdad? espera, sí, vale, Crash Crash hace vulnerable ¿desde cuándo? mira, ya sabes tenemos otro combo, Crash hace vulnerable por la espalda ojalá no me lo hubiesen quitado eh, vale, práctica no velocidad no puedes repetirla ni nada no es como si se le seleccionaran ¿qué tenemos? ¿cómo lo veo? lo que tengo canta siempre la canción que haya ¿qué hace eso? ¡ah, bomba! ¡ah! ¡tumo! 24 segundos vale a ver, veo tu lore suelto eso ahí le meto un tiro suelto eso ahí ¿me va a dar papear el otro tiro? no ¿qué? ¡ah! espérate ¿el paquete está protegido? no entiendo ¿el paquete se está protegiendo? ¿está protegiendo a mi paquete? pero no puede hacer eso se se ha puesto a proteger al paquete claro, pero entonces ya no puedo ganar o sea, puedo tirar un paquete aquí y meterle un tiro al paquete vale ¡uh! ¿me dará? probablemente no me gusta este combo también un montón, tío ah, he fallado no pasa nada, tío es que no entiendo por qué de pronto el rayo se ha puesto a proteger el paquete mira, ni siquiera han empezado perfecto entonces, ¿puedo hacer esto aquí? y funciona sí y luego te puedo meter un tiro para, pero los tiros estos no hacen nada bueno pero loco no protejas el paquete este perfecto ¡ah! espera solo quiero hacer eso he fallado tremendamente además se solo quería hacer eso pero veo que no ha salido bien pero bueno es que, tío los controles no me entero es idiota que lo puedo hacer que no es difícil es que no han salido siquiera no sé si van a funcionar deberían, ¿no? le voy a dejar cerca de la animadora ¡hala! ¡Eiris! es que otra vez me lo ha hecho se ha quedado protegiendo al paquete lo cual tiene un total de cero sentido me confunde pero ese combo está súper bien, tío tirar el este y pegarle un tiro instantáneo ahí se sube de nivel y me pongo esto la explosión la he ido ignorando porque tampoco me parecía muy guay pero es que está bastante bien tiene combos muy chulos ¿y esto qué era? esto era lo de aguante es que esto no voy a ganar, tío ah, no, de rendimiento es distinta esta funciones permitidas 3 de 9 ¿cómo? en plan que ¡ah! vale que tengo nada de energía pues mira yo haría esto y esto y a ver tres oleadas a ver, pero el problema es que es difícil o sea, no es que haya tiempo ni nada es que es difícil a lo mejor no es la mejor opción la que ha hecho jolín, chaval ¡oh, qué mal! ay, que se no lo he estado dando al pequeño ¡que me deje en paz! tres oleadas mis cojones ah, me reinicio ah, mira me da funciones uh, este me gusta, tío porque tenemos el combo ¡ah! 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 mierda espera ah, es verdad que esta se iba que asco la da misera, ¿eh? ¡por favor! ¡ah! hoy por favor con las damiselas ¡date ya! espera si es que si solo le puedo meter una leche que sea la más poderosa que sea ¡oh! toma, te rebotó ¡que no te regeneres! casi que sí, ¿eh? me quito esto pongo esto y... no sé hacemos que esto los atraiga y así el bounce me date mejor yo que sé ¡ah! ¡que me he puesto la... ¡que me he puesto esto donde ya lo era! ¡que me he puesto el dash donde no era! ¡uh! espera, no quería eso yo quería esto y ahora esto no, espera no así ¡jame en paz! otra vez me he equivocado ¡jame en paz! ¿va a venir más gente? ¡jame en paz! Oye Ya basta Bueno, bastante ha costado Ni siquiera he subido a nivel Que era lo que quería Ay, madre Esto es lo que no vale nada, ¿no? Pero es la práctica Sin presiones pone Vale Joder, quiero subir de nivel Ok, me pasé un... Bueno, sí, quiero ponerme la pelota roja Me gusta el combo de la pelota y los disparitos Es que no tengo ni la pelota ni los disparitos Porque a priori parecen mierda Vuelve esta roja... Pero bueno Loco ¿El Get las de este le transporta? ¿O siguen siendo...? Creo que tengo un combo de mierda ahora mismo Oh, fíjate Joder, que está rotísimo eso, eh Tengas un 25 de que te toque la fantasía Oh, la explosión Oh, más 4 de REM A tope la energía, tío No necesito más ranura Necesito más energía ¡Ay! ¡Ay! Gracias ¡Uh! ¡Mato, pregunto! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¡No me cuenten mierda! A ver, lo primero Tú, vete ahí Que me gustas Como estás puesto Tú Eh... No, el Dash Tú Hemos dicho A la I Que a ti te tengo localizado Eh... Tú A la I Que me gustas Tú Te voy a probar Aquí El Get Get, 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 get Aquí Vamos a parar el combo Y luego quedas Y luego quedas Y luego quedas tú Vale Ya mejoras Vale Entonces Hemos sacrificado el combo Este El El truco Es El truco Es Get, 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 bomba Y me voy con un flashazo Y el flashazo Activa la Activa la pelotazo Activa el pelotazo Ese es el Ese es el plan Vale ¿Esto qué hacía? Oh, mira, esto se lo podemos poner Esto, descargas de bounce ¿Hara que explote? Es que a lo mejor no Es que a lo mejor no hace que explote, ¿sabes? No creo que haga que explote Penetración Vamos a intentarlo, tío A ver el plan, ¿eh? O sea, el plan en mi cabeza tiene muchísimo sentido, ¿eh? Ah, esto es un proceso Tío, estás idiota O sea, mi plan es Vaya, justamente lo he hecho A los que no se te transportan Espera Sí, sí que activa la bomba, ¿eh? Mi propia teletransportación sí que la activa Eso me gusta Oh, fíjate A ver No ha salido bien por motivos evidentes Y es que esas cosas no se podían teletransportar para adentro Y porque al final no me queda mucha energía en combate Loco No es momento, ¿eh? Estoy No me puedo poner Sentimental si estoy calculando Mi combo ¿Qué? ¿Qué? Estoy calculando mi combo Será otro boss, yo que sé Mi combo Probablemente venga vos Si viene vos, me lo paso Si aparece otro guardado Lo dejamos Probablemente venga vos Buah Un boss que no se puede poder atraer a donde quiero O sea, que al final Estoy haciendo el imbécil con todo este combo Ya verás Pero estoy pensando Con este truco La X no me vale de nada Pero el amor que me parió La X no me vale No debería cambiar las cosas Y hacer que lo de la X también sea poderoso Estoy pensando, ¿eh? Síntomas Lista de síntomas conocidos con el proceso Te hago unos 600 síntomas Síntomas conocidos De la paridez Ah, jolín No los he leído, tío Yo que sé Estoy pensando, tío Que a lo mejor esto A lo mejor no hace falta tener todas las armas Porque si mi combo es uno No hace falta que tenga cuatro opciones de arma Si hay muchas que no las voy a usar Pero, el amor de Dios Me va a perseguir esto Uy Espérate un momento Get Get Eh... B Y una hostia Han hecho falta Guau Súper peligroso, ¿eh? El... ¿Esto es algo? Lo costa, borracho Tómate un homeprazol ¡Ey! Podemos guardar Lo probamos, tío Mi plan increíble Desinstalar esto Y todas sus mejoras Y metérsela a otras cosas O sea, yo lo que haría es Desinstalar esto Meter esto En... Aquí Que tiene dos mejoras Y le metemos cosas, tío Incrementa el alcance de velocidad Entonces tenemos una pedazo de trozo de pelota Que además suelta cositas Y el Get Encima Hace vulnerable Al objetivo Y... Esto no hay sitio Donde meterlo Esto me hace Invisible Por si yo que sé Por si me apetece ¡Ojo, eh! Es un buen plan Creo yo Es que quiero ver si ahí viene vos ahora Parece que viene vos, ¿no? Bueno, no ¡Ah, chucho! ¡Qué asco das! ¡Oh, fíjate! ¡Pero bueno, basta ya! ¿Puedo huir? ¿O va a seguir? Jolín, otra vez ¡Qué suerte! Ahora, para vosotros ¡Ah! Get Get Bomba Estoy haciendo el plan, eh Bomba ¡Ey! Que se me va Y ahora La idea es hacer Otro Get Puedo hacer un Get a la bomba No ha funcionado el Get a la bomba ¡Ay, en serio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué perdido? El Yaun ¿Qué era el Yaun? Se me ha olvidado ¡Ah, el Saltite! Vamos a dejarlo aquí, tío Vamos a guardar Que vamos a hacer una hora y pico ¡Ah, qué asco! Eh Lo vamos a dejar aquí Próximamente Más Sí, sí, sí Ya me lo pondré ¡Hala! Un saludo todo y hasta la próxima Adiósito ¡Hala!